muy buena gente es en plural a todos y todas estoy con el amigo oscar que ha venido a visitarme a granada desde honduras que es un fiel seguidor de youtube y también por patria tiene una competición cerca de por aquí ha pasado por madrid me dijo me bajo granada nos vemos nos conocemos y genial hemos salido en bicicleta ahí voy dejando algunas imágenes de la bici y quería comentar algunas cosillas que lo he visto a oscar mientras estaba pedaleando le he visto el sillín que lo llevaba un poquito bajo que veníamos hablando y le iba preguntando cómo se sentía y sé que se acople que se ponga bien y se ve que está un pelín por lo menos un centímetro bajo y al final de la etapa de hoy ya venía con las piernas los cuadris descargados dolor en las rodillas dolor en la articulación la rótula y eso es un síntoma muy común de tener el sillín bajo hay mucha flexión de rodillas y es normal que se cansen los cuadris y que aparezcan dolor en la articulación otra cosa javi 20 javi que tiene la cámara en la mano siempre fui a javi el ancho de aquí de la apoyacodo está muy aero está muy junto pero es una posición un poquito incómoda me vengo aquí al lado a la bici del mismo javi que también está junto está un poquito más espaciado y de un poquito más de comodidad entonces oscar me estaba comentando que venía con molestias en los hombros oscar es un tío ancho tiene espalda tiene hombros grandes y hacer este movimiento de juntar tanto los codos es bastante incómodo entonces él debería lo vamos a hacer ahora algunas pruebas separar un poquito simplemente para estar más cómodo esto también es importante mucha gente lo ha preguntado y lo comenta si hay que modificar el acople según la distancia de la prueba yo creo que sí que si vas a hacer un medio airman que es una distancia un poquito más corta puedes arriesgarte a tenerlo más junto vas un poquito más incómodo pero es una posición mucho más aero ahora si vas a hacer un airman y vas a estar el doble de tiempo no es sostenible en el tiempo el dolor que también me comentaba que le apareció un dolorcito por aquí atrás vamos a hacer algunas modificaciones y luego vamos a ver cómo le queda no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.